Buen ambiente, un día soleado y a mis espaldas casi una centena de Seat 600 que van a ser los protagonistas de esta cuarta edición de la Trave Seat. Este coche que veis aquí me va a acompañar durante los próximos cuatro días en un viaje que arranca aquí en Reynosa, en el club de golf de Nestares, seguirá por Burgos, Miranda de Ebro y terminará en Zaragoza. Un viaje muy especial al volante del principal referente histórico de la industria del automóvil en España y un viaje que me hace especial ilusión poder vivir para sentir lo que vivieron nuestros abuelos y abuelas cuando recorrieron el país de punta a punta en este pequeño coche cargados hasta arriba. Así que acompáñadme en esta aventura. El Seat 600 o también llamado Pelotilla fue el coche que marcó la sociedad española desde su lanzamiento en 1957 en la fábrica de Seat de la zona franca de Barcelona. ¿Quién le iba a decir a Seat cuando lo lanzó que iba a ser el coche más importante de nuestro país en aquel entonces, un icono de la cultura española? 16 años es el tiempo que estuvo en producción hasta que se fabricó el último en 1973. En ese tiempo, este pequeño propulsión trasera se convirtió en el sueño y deseo de todas las familias españolas. Y ahora, durante la Trave Seat, un total de 90 Seat 600 vuelven a recorrer las carreteras españolas en un total de casi mil kilómetros, despertando una sonrisa en todos los lugares por los que pasa. Me moría de ganas de probarlo y por fin estoy al volante de este Seat 600 E. Ventanillas bajadas para refrigerar y mucha tranquilidad para disfrutar de este viaje tan largo. Y es que cuando vas al volante de un gran clásico como es este Seat 600, sientes que estás en un universo totalmente distinto. Y es que es justo así. Aquí no hay ningún tipo de ayuda y debes estar mucho más pendiente de la carretera y anticiparte a todo lo que suceda en ella. Desde un adelantamiento, un frenazo o una simple pendiente para no quedarte sin potencia cuando estés a la mitad. La primera no está sincronizada y de vez en cuando tendrás que echar un ojo a la aguja del termómetro para no llevarte un susto si se calienta demasiado el motor. Pero a pesar de todo esto, las sensaciones que te transmite son espectaculares. Este Seat 600 E lleva en la trasera un pequeño motor de 4 cilindros que desarrolla 25 caballos y que le permite alcanzar los 110 kilómetros a duras penas. Mide menos de 3 metros y pesa unos 600 kilogramos. Nunca se cambió la plataforma, aunque sufrió varios restylings a lo largo de su historia. Han pasado más de 4 décadas y aunque por desgracia muchos están en el desguace, los que han sobrevivido y han sido restaurados son una verdadera reliquia. La dirección es bastante dura y la suspensión no es que sea la más cómoda que digamos. Vas a notar cada bache e irregularidad aquí sentado. Pero a pesar de todo esto, si lo que te gusta es conducir de verdad, te aseguro que por las carreteras nacionales de España con este 600 te lo pasas realmente bien. La explicación de por qué los 600 se calientan tanto es bastante sencilla. El motor está situado detrás y no aprovecha ninguno de los flujos de aire y además no utiliza agua refrigerante, sino agua convencional que en aquella época llamaban coloquialmente agua de Madrid. Todos estos factores, unidos a un mantenimiento algo pobre y que para colmo los cargaban hasta arriba, provocaban estos calentones. Circulamos a una velocidad media de 70-80 kilómetros por hora. Ya sé que este 600 puede alcanzar más o menos los 110 kilómetros de punta, pero entre las ventanillas bajadas y el sonido del motor que a cuanta más velocidad y más kilómetros recorres más molesto se vuelve, mejor me voy a quedar así para disfrutar. Y es que cuando vas sentado en un gran clásico tienes que dejar las prisas fuera. Aquí se viene a disfrutar. La Traveseat crea un vínculo de unión entre todos los participantes. El buen ambiente es protagonista en todo momento. Tanto que para poder realizar la ruta y que todo el mundo llegue al destino, todos los participantes colaboran durante los cinco días. Para que nadie se pierda, en cada cruce, intersección o rotonda se queda un 600 indicando el lugar por donde deben ir los demás. De esa forma todos ponen su grano de arena. Ya estamos en Zaragoza y eso significa que aquí termina nuestra andadura en esta cuarta edición de la Traveseat. Un viaje lleno de experiencias, de kilómetros recorridos y sobre todo de mucha diversión al volante de este 600. Un coche que a pesar de no tener ni el rendimiento ni las prestaciones de los coches de ahora, te hará pasar un rato más que divertido en la carretera. Una leyenda viva que te permite viajar al pasado por lo menos durante unas horas. Gracias. 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 Gracias.